¿Ya? ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¿Ya? ¿Empezamos? Hola, soy Mariano Rivas, creativo de videojuegos y technical artist, y también soy formador del motor Unity 5 para el desarrollo de videojuegos. Empecé trabajando en el mundo de la comunicación audiovisual y del Motion Graphics. Me di cuenta que todo lo que hacía en Motion Graphics lo podía volcar al mundo del videojuego. Tomé la decisión de aprender a programar y así fue como descubrí Unity 5 y lo incorporé como mi herramienta principal de trabajo. Para hacer un videojuego lo primero que necesitamos es tener una idea, desarrollar los materiales gráficos y de sonido, y luego vamos a necesitar programarla. Para todo esto lo que vamos a necesitar es un motor de videojuegos como Unity 5. Es un motor que es gratuito que está dividido en dos partes. Por un lado, la parte visual y los sonidos de nuestro juego, y por otro lado tenemos el módulo de programación en el que vamos a escribir todos nuestros scripts para que el juego tenga la interactividad necesaria para poder desarrollar nuestra idea. También Unity 5 nos va a permitir trabajar con la realidad virtual y nos va a permitir desarrollar aplicaciones para este entorno. En este curso vamos a crear un videojuego desde cero y para ello vamos a usar Unity 5 como herramienta de desarrollo. Vamos a crear un juego de conducción infinito en el que podrás crear tu propio circuito y ponerlo en funcionamiento rápidamente. Es un juego muy, muy fácil de desarrollar y es la excusa perfecta para que hagas tu primer videojuego. Comenzaremos hablando de videojuegos y revisando un poco desde los primeros juegos hasta los últimos. Continuaremos con la introducción a Unity 5, para ello nos descargaremos el motor de videojuegos y lo instalaremos en nuestros ordenadores. Empezaremos a hacer un recorrido por lo que es la interfase de Unity, cómo se trabaja en X y Z y qué son los GameObjects. Lo siguiente es descubrir cómo se plantea un juego en dos dimensiones y cómo se plantea un juego en tres dimensiones. Luego vamos a empezar con la programación a nivel muy básico, vamos a aprender lo que son los tipos de datos y en una lección un poco más avanzada vamos a empezar a ver cómo se desarrollan las funciones. Lo siguiente es revisar un poco la idea y cómo se plantea un juego antes de empezar a trabajar en él. Importaremos todos los recursos necesarios para hacer nuestro juego dentro del programa y empezaremos con el desarrollo de las mecánicas del juego. Lo siguiente es ponerle una portada de inicio y ponerle también una pantalla de final. Lo siguiente es una de las partes más importantes del juego que es la de efectos de sonido y las músicas. Os voy a explicar de dónde sacar todos estos recursos de manera gratuita y ya por último otra de las partes importantes es la de testeo y revisión de todo el juego. Lo publicarás en todas las plataformas y ya por fin vamos a poder jugar y pasárselo a los demás para que jueguen y lo critiquen y nos digan que les encanta. Para hacer este curso lo único que necesitas es tener un ordenador Mac o PC. Cuanto mejor sea el rendimiento, más nos va a ayudar a mover todo el proyecto con facilidad. Yo os voy a proporcionar todos los recursos para que podáis desarrollar este juego, pero si vosotros queréis reemplazarlo por los vuestros, bienvenido sea. Este curso va dirigido a todas las personas que estén interesadas en crear su primer videojuego. Y ahora lo que toca es que empecemos a jugar. ¡Gracias!